Ya señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Fabio Vieira, 1.76, elevado a medio, izquierdo, 4-4, tres partidos jugados, lo utilicé mayormente como un box-to-box, en unas partes lo cambié a medio centro ofensivo, y a pesar de que el jugador puede funcionar como medio derecho o extremo derecho, como medio derecho no está tan mal, pero como extremo, no hice pruebas para medio derecho, extremo derecho, pero como extremo derecho me preocupa un poco por la cuestión de la velocidad. Que si bien no es lento, si quieres un jugador bastante ágil en esas bandas, o alguien que no sea ágil, pero que tenga buenos tiros y buenos pases. Entonces, voy a hablar acerca de lo que sí hice con él, que fue utilizar como box-to-box, el primer, de hecho, primero, segundo, todos los partidos los jugué como box-to-box y después lo cambié como MSO, ¿sale? Creo que ya lo había dicho. Jugador tiene nacionalidad bastante decente, una muy buena liga, tiene muy buena energía, el ritmo, me hubiera gustado que fuera 90-81. Pero no está mal. No me agrada tanto el que quede en 89-98. ¿Sale? Me hubiera gustado que fuera un poquito más equilibrado, pero recalco, me gustaría que tuviera más sprint. Regate. Tú ves 88 con 80 de balance y 81 de reacciones, y dices, puede llegar a generar problemas. Pero la verdad es que no. Es una carta bastante, bastante utilizable, con muy buenos tiros y con pases ya establecidos. Tiro con el pe exterior, pases elegantes, pases con efecto, cosas que de alguna manera sí se llegan a notar en el juego, y que se agradece porque tienes un box-to-box que puede tanto correr hacia arriba y tirar, como dar unos muy buenos pases. Con respecto a químicas, al jugador lo utilicé en controlado con backbone, que es columna, y mejora un poco defensa, un poco físico y un poco pases. Que pases no los necesita, seamos sinceros. Probablemente debía haberlo utilizado con sentinela, pero bueno, el punto fue que quería probar controlado. Y con controlado, a pesar de que el jugador tiene buenos movimientos, de repente se siente un poco torpe al momento de moverse. Como que, básicamente lo suyo es explosivo, ¿sale? Porque en controlado, sí corre, sí se mueve, sí gira, sí controla, pero como que hay ese factor donde hay algo que hace que no funcione al 100%. Como que hay algo que hace que se siente un poco torpe. No sé cómo explicarlo, ya lo dije dos veces. Y después lo utilicé con explosivo, lo utilicé con cazador, y el jugador me agrada porque tiene tiros largos, y encima mejoras posicionamiento, remate, fuerza de tiro, y mejoras ritmo, y el jugador se siente mucho mejor. Probablemente, si quieres utilizarlo en otro estilo, puedes hacerlo, puedes darle, no sé, gladiador quizás, pero explosivo creo que es lo suyo. Ahora, con respecto a costos, el jugador es caro. Ese es el problema con jugadores de la Premier, porque la mayoría de ellos son caros. Y si nos vamos a algún tipo de carta similar a él, De Bruyne es muy lento, muy tosco, muy lento y muy físico, ¿sale? No es tan rápido, si puede, por ejemplo, Toure es rápido, es físico, pero es más defensivo. Realmente, pues, tengo Odegaard, funciona bien como MCO, como MC también puede funcionar, pero me preocupa un poco la energía. Pero a lo que voy, carta como esta, accesible, o que yo haya probado, creo que no hay. En su momento probé a, me parece que fue el jugador español, Alexander Sinchenko, ¿sale? No terminó por convencerme, es un 3-3, y también utilicé en su momento a Rodrigo, ¿sale? Y se siente como Rodrigo en el momento en el que lo probé, pero sí siento que no hay muchos jugadores como estos que puedan funcionar como un box-to-box y que sean buenos. Y los que son, los que hay, pues, obviamente son muy caros, ¿no? Entonces, sí me preocupa un poco ese aspecto del costo, porque sí es elevado, ¿sale? Con respecto a la solución, en la primera plantilla piden una media 85 con un jugador de Portugal. No piden jugadores del Team of the Week, en este caso esta solución mete a este porque es el más barato. Y en el segundo piden una media 86 con un jugador del Team of the Week. Igual, meten jugadores aquí que son accesibles y que son de buena media, pero esto es solamente como guía, no es que lo tengan que seguir al pie de la letra. Entonces, en resumen, ¿vale la pena la carta? Creo que sí, pero también es opcional. ¿Por qué? Porque sí es un muy buen jugador, sí tiene muy buenas características, lo veo siendo utilizado, pero es muy elevado, ¿sale? Entonces, el problema es, le recalco, no hay un jugador box-to-box accesible o más barato. Entonces, por eso digo que sí, pero a la vez digo que es opcional, no es como que forzosamente lo tengan que hacer, a menos que realmente quieran una plantilla donde él vaya a entrar, ¿no? Entonces, básicamente es eso, vamos a ver lo que hice con el jugador dentro del juego y regreso. Buen movimiento, ¿eh? Buena carrera. Movimiento no está mal, pero sí, a pesar de que se siente ágil, se siente como que un poquito torpe al moverse. Como que no es tan, tan definido el movimiento. Y muy buena recuperación. Buena recuperación. El jugador no es, por el estilo de química que tiene, mejora un poco defensa. Y mejora un poco lo que es el físico. Y de momento está cumpliendo. Para hacer un box-to-box está bastante bien. Ok, el señor Vieira está funcionando con cortar líneas de pase, cubrir el centro. Le vamos a pedir ahora que se adelante, porque el jugador, aunque a veces se ve un poco torpe como realiza ciertos movimientos, no es para nada malo, ¿sale? Nada más es, depende, o sea, si es un movimiento, una carrera y de repente como que falla o no, el control no es el mejor. Pero no sé si sea porque es que está incontrolado. Para el siguiente partido probablemente lo utilice con, bueno, de hecho lo voy a utilizar con explosivo. Voy a ver si hay alguna modificación, porque con esas características que tiene, la velocidad, etcétera, tomando en cuenta que no tiene una mejor en velocidad, podría funcionar bien como extremo. Que de hecho es una de las opciones que ofrece. Buen gol, pero el jugador adelantó al portero. A ver, siento que hay un detalle ahí con... Sí, definitivamente hay un detalle ahí. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.